Primero quiero decir que trabajar con Mónica la verdad que es un placer. Es muy difícil decirle que no también, quiero que lo sepan. No es tarea sencilla. Agradecer a la Comisión de los Antiguos Pobladores que nos ayudan mucho, francamente, a poder tender un puente entre lo que somos como valor histórico y lo que queremos ser con una mirada puesta del futuro. Hay una deuda pendiente, esto es una deuda pendiente. No la estamos pagando hoy, simplemente estamos recién empezando a transitar el camino. Somos plenamente conscientes de que hoy muchos estamos acá porque hubo varias generaciones anteriores a la nuestra que estuvieron dispuestos a asumir el desafío de lo que significaba pensar y desarrollar una ciudad como la que hoy tenemos. Esta es la razón por la cual cuando uno entiende lo que podía significar vivir en Ushuaia hace décadas atrás valora, de alguna manera, ese espíritu que hoy tanto necesitamos cuando nos toca a veces enfrentar ciertas dificultades. El nivel de confort que hoy tiene Ushuaia para vivir está en los primeros niveles a nivel mundial y esto hoy la hace además un ícono en cuanto a lo que es el mapa de nuestro planeta en función de tanta gente que quiere venir a conocer Ushuaia. Este confort que tenemos hoy no es el que existía antes. Ustedes lo saben, hoy hay cosas que se resuelven con un teléfono celular y así todos estamos disconformes. Hay cosas que se resuelven con la calefacción, con gas corriente y así todos estamos disconformes. Hoy nos quejamos del hielo y de la nieve, nos quejamos del viento cuando en realidad ustedes dan cátedra con lo que significa vivir calefaccionándose a leña, luchando, paliando la nieve para poder cumplir con lo que había que cumplir todos los días para demostrar el tipo de comunidad que somos. Y necesitamos, de alguna manera, lo digo cada vez que tengo la posibilidad de hablar con ustedes, necesitamos que ustedes sigan siendo embajadores de ese mensaje, que las cosas se construyen con sacrificio que en la vida nadie te regala nada que cuando uno busca un objetivo debe estar dispuesto a transitar el camino para alcanzarlo que cuando las cosas vienen regaladas no se valoran que uno valora y quiere lo que le ha costado y lo que ha puesto el hombro para poder conseguirlo y ese es el mensaje que nosotros también queremos transmitir. No es casualidad que quizá el lugar más emblemático que tiene la ciudad y que además va a recibir una inversión más que trascendente histórica en los próximos meses, como es la zona del polideportivo hayamos decidido ponerle el nombre Polo Cultural y Deportivo Pionero Polines por lo que significan y por lo que son para nosotros y ustedes tienen que saber, y quiero transmitírselos que todas las generaciones que vinimos atrás de ustedes hay cientos de personas que los admiran y tienen orgullo por lo que ustedes han hecho y es muy importante para nosotros que ustedes lo sepan por eso hoy en la representatividad que me toca quiero agradecerles profundamente y decirles que vamos a cumplir en el recorrer este camino hasta que Dios quiera el año que viene podamos estar inaugurando el monumento que ustedes y lo que han estado antes que ustedes merecen muchas gracias y gracias a la banda siempre le da